que mientras López Dóriga lloriquea y acusa a López Obrador de estar mintiendo con la lista de los chayoteros que recibían dinero por parte del gobierno de Peña Nieto resulta ser que aparece la información de que tendría un yate, así es, un yate donde el señor se la pasa de lo lindo de donde sacó ese dinero si no es con su humilde trabajo en Televisa pues aquí te voy a mostrar las imágenes y por supuesto te voy a mostrar cómo se está arrastrando de coraje y está acusando al presidente de mentiroso así que todo este más aquí en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona hoy definitivamente el periodismo está de luto, está de luto en México porque se acaba de dar a conocer como ustedes ya bien saben la lista de todos aquellos que recibían dinero por parte del gobierno de Peña Nieto y de otros probablemente como el de Calderón o el de Fox para que ocultaran información, pero resulta ser que uno de ellos decidió acusar al presidente de estarlo difamando y estar calumniándolo en pocas palabras López Dóriga en esta lista que la encabeza por cierto prácticamente le dijo mentiroso al presidente y resulta ser que para pronto le sacaron unas fotografías de un yate donde aparece muy sonriente, muy campante y ese yate podría ser de él un yate a todo lujo que obviamente con los años que estuvo en Televisa por más que haya trabajado definitivamente no se hubiera podido comprar a menos que hubiera sido la gaviota entonces sí, pero bueno, quitando un poquito el sarcasmo al respecto vamos a dar a conocer entonces de una vez las fotografías aquí está, dice el supuesto yate de López Dóriga en Acapulco y dos millones que cobró por publicidad aquí tenemos las imágenes, aquí están, miren ustedes que sonriente miren ustedes también que bien se encuentra en forma el señor aquí están, miren nada más el yate que tiene o que tendría el señor miren hasta con su mirada de galán y bueno, dice en el marco de la discusión de alrededor de la lista de 36 periodistas que cobraron durante el sexenio de Peña Nieto más de mil millones de pesos en su conjunto donde destaca el caso de López Dóriga quien cobró doscientos cincuenta mil pesos millones de pesos, doscientos cincuenta y un millones de pesos y obviamente, pues en lo que él está lloriqueando que no es cierto, que es una campaña de desprestigio en su contra pues salió esta investigación de acuerdo con el portal especializado en cubrir eventos de espectáculos y sociedad en Acapulco el periodista López Dóriga sería propietario de un yate de lujo que tendría un valor aproximado a los cuarenta millones de pesos y dice aquí, en la nota se titula así disfruta de Acapulco el teacher en el portal que se comentó hace unos momentos Hansel escribió en su reportaje muchos son los personajes de la televisión que disfrutan de sus días libres en el puerto de Acapulco y el conductor de Noticieros Televisa Joaquín López Dóriga es uno de ellos por eso es que Coctel Acapulco te muestra como el teacher descansa en su yate valuado en más de cuarenta millones de pesos que tiene en este puerto mismo que gusta defondearse en las tranquilas aguas cercanas al fraccionamiento guitarrón exactamente frente a la casa de su amigo el empresario Jaime Camil por lo que ya todos consideran a López Dóriga un acapulqueño de adopción ¿qué les parece? ¿le están recordando esta nota que salió en su momento donde el señor tendría este pequeño barquito, ¿verdad? luego dice desde aquellos momentos el portal en la política ha documentado en más de una ocasión como la empresa de López Dóriga se ha beneficiado económicamente con los contratos de publicidad que de manera directa el gobierno federal de Peña Nieto en su momento le otorgó y también en aquel momento recordarán ustedes aquel escándalo por la amenaza por el chantaje que al final de cuentas terminó por querer extorsionar a la mujer más rica de México María Asunción Aramburu Zavala quien no se dejó lo denunció y obviamente apoyado por el gobierno de Peña Nieto se archivó el asunto imagínense ustedes si la mujer más rica de México no pudo con este hombre imagínense uno como mortal pues evidentemente ya sabemos por qué terminan ganando este tipo de chayoteros que lo único que hacen es vender su dignidad y bueno ahora vamos a ver la parte donde llama mentirosa López Obrador porque dice que esa lista es pura difamación dice el exconductor del programa estelar de Televisa respondió a los registros que difundió el periódico Reforma a través del INAI ya que ésta solicitó a la presidencia los datos de periodistas involucrados en el reparto de Chayote y ha señalado recibir 251 millones de pesos mediante publicidad oficial entonces vamos a ver el tweet que puso registro el mensaje de la oficina del presidente que es difarmar para callar conmigo no lo logrará y asumo todas las consecuencias en lo personal reitero que nunca he recibido un peso del gobierno y a él le consta cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México como por qué le tendría que constar a López Obrador una cosa es que hubiera sido jefe de gobierno de la Ciudad de México y otra cosa es que López Dóriga no recibía dinero ahora se le está acusando de recibir dinero al Peña Nieto y para aquel momento pues ya López Obrador nada tenía que ver en la Ciudad de México entonces no entiendo dónde está esta esta respuesta dónde está el truco en esta respuesta dónde quiere hacer ver o hacia dónde quiere desviar la atención este hombre pero vamos a ver algunas respuestas si en mi caso tiene señor López Dóriga del señor López Obrador no recibió dinero cuando fue jefe de gobierno pero del gobierno federal sí en su momento para qué ir con el chalán cuando puede ir con el jefe con gran inteligencia López Obrador avala la difusión de una lista donde mágicamente aparecen los nombres de quienes han hecho su trabajo de informar la verdad a un personaje con prisa por aniquilar a ciertos críticos ya escuchaste mi querido López Obrador no lo callas bueno iba a escribir un largo tuit en respuesta pero leí hijas de la Ciudad de México y el chiste se cuenta solo qué bonito yate cómo se llama aquí está ya le están recordando aquel yate donde el señor se está paseando también cobraste por ese tweet o esta es cortesía en tanto López Obrador invita a periodistas afines a ir a trabajar con su gobierno medios públicos y en radio yo no tengo nada que esconder explicarles paso a paso todo lo relacionado a la Casa Blanca con Televisa he renovado muchos contratos a Caray Televisa y yo aquí está les digo que es el mismo caso parece que ve la misma película con la gaviota y con López Dóriga ahora López Dóriga es la víctima la típica treta de aventar la piedra y esconder la mano solo en México literal se lo dieron a tus empresas cínico pobre teacher nadie te cree miren ahí está bueno un poquito de humor se te está cayendo el teatrito chayotero bueno más bien ex chayotero no desde el teatro ya se le ha acabado desde hace mucho tiempo pero nunca había sido tan cínico no lo sé Rick parece falso bueno pues estas son algunas de las respuestas que le dan a López Dóriga en ese mismo sentido y pues hay que recordar la famosa lista que pues si ni ustedes no habían visto dicha lista pues ahorita la vamos a repasar para que podamos estar en cuestión dice Federico Arreola director general de SDP Noticias y también obviamente la encabeza López Dóriga también Enrique Krause Mario Beteta Beatriz Pajes luego también Riva Palacio Ricardo Alemán Adela Micha y bueno pues aquí está llena de pura fina figura que definitivamente pues es una vomitada realmente es como para dar asco lo que están haciendo estos sujetos que por unos pesos terminan por embargar hasta su propia cara y bueno me gustó mucho este posicionamiento por parte de este columnista que dicen que se gastó López Dóriga 251 millones que le regaló Peña Nieto que ganamos los mexicanos bueno pues está hablando de todo esto y me gustó la forma en la que lo abordó dice si ya llegamos vamos a ver esta parte si ya llegamos hasta este punto haber dado a conocer los nombres y los montos vayamos más allá exijamos que se informe qué fue lo que se hizo de utilidad social con ese dinero qué se informó cuántos empleos creó cuántos impuestos se pagaron preguntas muy sencillas de responder y muy reveladoras de lo que verdaderamente pasó con nuestro dinero durante el sexenio pasado entonces no solamente es el tema de qué se hizo con ese dinero o qué ganamos los mexicanos sino a ver de qué forma podríamos pues tratar de vincular a alguno de estos a proceso y que pudiera ir a la cárcel muy complicado porque si de por sí los expresidentes no se les puede tampoco enjuiciar pues a estos hombres también va a ser muy complicado pero ver de qué forma se les puede enjuiciar porque esto no puede seguir pasando y se debe de sentar un precedente o bueno esto es lo que tengo para ti en este video déjame en los comentarios lo que sé que opinas dame tu like comparte mi video suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre que la verdad no será libre mientras la verdad lo que вот es el es Gracias.